Hola chavitos, este año para San Valentín tenemos un concurso vía Instagram. Es muy fácil, el concurso consiste en hacer grabar tu mejor línea en el spot que tú prefieras, en un bowl. Subirla e etiquetar a Naked V, Dropping y Chilangosque. Debes de utilizar el hashtag San Valentín 18. Habrá tres lugares, más de 15 mil pesos en premios y la convocatoria terminará el 13 de febrero. Sube tu mejor línea. Sube tu mejor línea. Sube tu mejor línea. Gracias.